El tercer día, chavales, nos hemos venido entre aguas y vamos a ver qué tal sale. Vamos a dope. Venga, venga, o tú te veas, tío. Venga, tienes la derecha a la izquierda. Sí. Sí, sí, tranquilo, lo haces tú. Y ya estás la derecha del pal que te saca aquí. Vale, vale, vale. ¿Tienes un pie más a la derecha? Tienes pies, tú, míratelo. Ese. Muy bien, y al cuerno, bien, tranquilo. Sí, sí, te están porteando. Al fondo, tienes pico, jarro. Venga, así, como... Venga, dicho. Pico, jarro. Venga. Bien. Vale, vale, parte. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, la izquierda es mejor, tú. Venga, que la izquierda es mejor, va. A la derecha. Sí, venga. Venga. Y al fondo arribísimo. La izquierda es muy buena arriba, eh. Mira la cleca. Mira, que es un barbazo, va. Y arriba es un jarro. Acuérdate de lo que sale. Acuérdate de lo que sale. Tírate de cabeza. Técnica, vamos. Bien. Quiero hacer. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Tú que mañana hay barbacoa, gánatela, hijoputa, va. Venga, sube el pie izquierdo si puedes. Súbete el pie izquierdo. Venga, titán, venga, titán, ya, ya lo sé, pero no importa, va, saca la izquierda. No aguanto esa tú, no aguanto de hombro, ni de yema, ni de piel, ni de nada. Sobre a ello, bueno, cada método con su cuestión. Arriba, 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 sube la izquierda, arriba, tu cara, venga, pisa en el pecho. Ahí. Ahí. Venga, venga, pisa en el pecho. Venga, ya se es muy buena. Venga, Andrea. Venga. 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 Venga, 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 venga. Aparte te va que igual queIS tú, tía, venga. Y ahora, pie mano. Junta, pie izquierda derecha. Ahí, los dos pies, tú. ¿No me sueltes distinto? No, porque necesitas la referencia a ti, hermano. A ver. Esto es bueno, ¿eh? Amigo. Amigo, tu puesta, amigo. Súbelo, a tu rodillo un pelín más alto. ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Arriba? Ahí te vale. Si le saco. Yeah. Gracias. A ti, majo. ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, bicho! ¡Y arriba! ¡Venga, que es un canto! ¡Venga, bicho! 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 Hijo de puta No puedo ir Ya Guapo, guapo, tu Tu buena Mientale Venga Venga A la derecha A la laja Venga Revientala Venga Y los huevos Y eso ya disfrutando Sonrisa Muy técnico Chaval, abuelos Que bien, tu Chaval, abuelos Chaval, abuelo Gracias por ver el video.